Chicos, buenos días y bienvenidos al curso de Personal Social. Quiero compartirles hoy lo que es la cultura acaral. Hoy vamos a hablar acerca de esta cultura que tiene más de 5.000 años de antigüedad y se inició en nuestro país, en Perú. Así es. También la cultura acaral ha nacido al norte de Lima. Quiere decir que está muy cerca, está al norte de nuestro Perú. Vamos entonces a ver de qué se trata esta cultura, cómo fue, qué pasó, qué tal era su agricultura, cómo se organizaron políticamente, económicamente los señores de Caral. Y durante mucho tiempo, la comunidad arqueológica combinó que solo seis sociedades en el mundo engendraron las civilizaciones más antiguas. Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica y Perú. Se creía que los focos más jóvenes estaban ubicados en el continente americano. Pero un hallazgo hecho en la costa peruana en el año 1994, cambiaría esta teoría para siempre. Caral, supe, la civilización más antigua de América. En el valle del río Supe, entre los Andes norcentrales del Perú y el Océano Pacífico, a 182 kilómetros de la ciudad de Lima, se encuentra la ciudad de Caral, la capital de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Hasta aquí llegó en 1994, la arqueóloga peruana Ruth Shady, e hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Esta ciudad fue diseñada previamente, se planificó su construcción, y eso nos está permitiendo saber que aquí hubo una jerarquía social y autoridades, y una organización de la fuerza de trabajo, que se plasmó en todas las obras tan destacadas que los visitantes pueden apreciar. Hace 5.000 años, cuando se construían las ciudades sumerias de Mesopotamia, o se construían las pirámides de Yiza en Egipto, aquí en este valle y en otros del área norcentral del Perú, se estaban edificando asentamientos urbanos, como este de Caral, que ha sido uno de los más importantes. Cambia toda nuestra historia conocida, porque Caral se convierte en la cultura matriz, que ya Tello había identificado hace varias décadas en Chavín de Huántar. Ahora sabemos que Chavín de Huántar fue una continuación de una tradición cultural mucho más antigua que se inició hace 5.000 años. O sea, basta con que se conozca Caral para que se tenga una idea de lo que fue el proceso cultural que 4.400 años más tarde dio lugar al Imperio Incaico. La ciudad de Caral fue el principal centro administrativo de un complejo de 19 centros poblados que conformaron la civilización Caralsupe y que aún hoy sigue aportando nueva información sobre la civilización más antigua de América. Caral aparece hacia el año 2.900 antes de Cristo y fue el hogar de una civilización precerámica que basaba su existencia en el comercio. Inicialmente, intercambiaban el algodón que cultivaban por productos marinos provenientes de poblados costeros. Poco a poco, su área de influencia comercial abarcó desde el actual Ecuador hasta la selva andina. Evidencia de esto son los diversos productos marinos andinos y selváticos que se han hallado en las excavaciones. Peces y moluscos del litoral. Moluscos del Ecuador como el espóndilus. Moluscos y plantas naturales de la selva como el achiote y el tutumo. Y restos vegetales de la sierra como el cactus y yoque. Y de aves como el perico cordillerano y el cóndor. La civilización Caralsupe basó su organización en la religión. Sus autoridades eran sacerdotes y utilizaban rituales y celebraciones para organizar los trabajos especializados de los pobladores y mantener el orden social que les permitió un alto grado de desarrollo. En sus masivas ceremonias religiosas se usaba el fuego y la música. En la ciudad existen muchos recintos especiales para la conservación del fuego y se han hallado numerosos instrumentos musicales hechos de huesos de animales que eran utilizados en sus diversos rituales. La civilización de Caralsupe también destacó por desarrollar conocimientos científicos que aplicó a las técnicas agrícolas, construyendo canales de irrigación y terrazas agrícolas. La genética. La textilería, elaborando vestidos y utensilios textiles. La medicina natural, usando plantas para tratar diversas dolencias. La medición del tiempo y predicción climática a través de las observaciones astronómicas. Sus rituales religiosos, manejando el fuego. Y a la construcción de sus grandes edificaciones, desarrollando técnicas de ingeniería. Las principales construcciones de Caral son grandes edificios públicos piramidales y plazas públicas en las que se realizaban las grandes ceremonias religiosas. Las edificaciones eran hechas con piedra y adornadas con pintura decorativa. Además de las edificaciones públicas, en Caral se hallan grandes zonas destinadas a viviendas de dos tipos. Aquellas que están anexas a las edificaciones públicas eran habitadas por grupos sociales con mayor estatus social. Como los funcionarios públicos. Un segundo tipo de viviendas, más sencillas y ubicadas hacia la periferia de la ciudad, eran habitadas por los ciudadanos comunes, dedicados a labores de producción. Bien, acabamos de ver un poco del video de Caral. Y pues, vamos a ver de qué trató acerca de la civilización, ¿verdad? Más antigua de América. ¿Sí? Conocida como Caral. Se encuentra en el Perú. Esta cultura de Caral fue reconocida, fue investigada desde el año 1924 por la arqueóloga Ruchabi. Donde se encuentra al norte del Perú, ¿sí? Por el río Zúpe. Aquí desarrollaron sus importantes técnicas agrícolas el pueblo de Caral. Vamos a ver entonces, ¿qué pasó? Sabemos entonces, ya que la cultura Caral fue la primera civilización surgida en el continente americano, llamada la ciudad sagrada de Caral. Descubierta por la arqueóloga Ruchabi. Esta sociedad estuvo dirigida por sacerdotes. ¿Sí? Hace 5.000 años, al norte del departamento de Lima, provincia de Barranca, Valle de Zúpe, floreció esta civilización. Los pobladores de Caral lograron niveles de organización más avanzados que otras sociedades de su época. Quiere decir que esta sociedad de Caral ha dejado muchos avances, dejó para otras culturas. En lo que es agricultura, lo que es pesca y área textil. En el aspecto económico, ellos tenían, como ya les dije, agricultura, pesca. Y también realizaron los primeros treques. Cultivaron a orillas del río. Lo más resaltante de esta cultura es que estos hombres lograron desarrollarse pese a todos los cambios climáticos que habían y la variación, ¿sí?, para la siembra. Porque si ya vivían en las costas peruanas, ¿sí?, estaban entre la costa y la parte sierra, justo en ese punto medio. Por eso es que podían activar a orillas del río, ¿sí?, plantas como camote, ají y lupumán. Pero usaban instrumentos agrícolas, ¿sí? También los agricultores se abastecían mucho del algodón. Y ellos empezaron a ver los primeros algodones. Fabricaron cabellitos de Totora. En sus actividades económicas, ¿sí?, los pescadores extraían, ¿sí?, anchovetas, sardinas. Y también la agricultura, como el camote, el frijol, el pacá y el ají, también tenían un método de irrigación. Como pueden ver, aprovechaban la lluvia. En épocas de lluvia, ellos aprovechaban esa misma agua de lluvia, hacían métodos de irrigación para que se vuelva a reutilizar en sus cosechas. Canales de regadío. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, la textilería, ¿no?, los algodones que ellos podían, podían tener, podían conseguir, conseguían, ¿verdad? Hacían res de pescar, hacían sus vestimentas, incluso ofrendas a los dioses. Tenían también plantas medicinales. En lo que sí, o el punto débil de Caray, eran sus diferencias sociales, ¿ok? La clase superior eran los sacerdotes. Ellos vivían en las zonas residenciales y edificios de Caray. El pueblo eran los pescadores y campesinos. Acuérdense, el pueblo eran los pescadores y campesinos que trabajaban la tierra y trabajaban, extraían las comidas. Y la clase superior se les llamaba a los intelectuales, los que se encargaban de la administración y las ceremonias religiosas. ¿Sí? Había esa diferencia. Arraigada en Caray, que a unos gustaba y a otros disgustaba. Pero, trabajaban de esa manera tranquilos, organizados. En lo que es la arquitectura de Caray, tenemos las pirámides. ¿Sí? No solo en Egipto hay pirámides, ni en México, sino también acá hubo. Y fue la primera. ¿Sí? Fue la primera. Bien, ya saben que está a la parte de Mesopotamia, Caray. La primera ciudadela. Dice, los colores que usaban eran el blanco, el amarillo y el rojo. Sí, mayormente. Y el material que usaban eran piedras y bloques de adobe. Bien, ahí vemos la arquitectura, ¿no? Se han encontrado más de 32 conjuntos arquitectónicos. Entre los que hay pirámides, templos, zonas residenciales y anfiteatros. Donde realizaban sus ceremonias eran los anfiteatros. Las zonas residenciales donde dormían los agargotes. Los templos hacían ceremonias religiosas. Y la construcción pública era esta. Entonces, estaban divididos tanto en dónde vivían y también en las actividades. Acuérdense, las actividades económicas eran muy distintas. ¿Sí? Mayormente lo hacía el pueblo. Y las actividades ceremoniales y religiosas lo hacían los sacerdotes. Bien, ellos también aprovechaban al máximo. La característica de caral era que aprovechaban al máximo. Cuando cazaban animales, por ejemplo, como el cóndor y el pelícano, ellos elaboraban con sus huesos o los huesos que encontraban, ¿está bien? Encontraban huesos y como ellos hacían flautas. Ellos hacían flautas. Más de 32 flautas elaboradas se encontraron de hueso de cóndor y pelícano a encarar. Entonces, le daban importancia a la música. Gracias. Gracias.